¿Qué es la madera del olivo? En la que llevan trabajando muchísimo tiempo los artesanos de Castro del Río con una apuesta turística, con la tematización que realiza prácticamente todo el pueblo con esta feria y desde luego con el atractivo de vincular la gastronomía, la gastronomía también vinculada a esa artesanía en un fin de semana en un pueblo de nuestra provincia de Córdoba. Es importante que consolidemos esta feria, es importante que invitemos a toda la provincia y que participemos en el trabajo que llevan realizando desde Castro del Río durante tanto tiempo y que tan exitoso, pues tanto éxito está dando al municipio, a la artesanía, a sus artesanos y sobre todo a la provincia de Córdoba que también nos enmarca en una defensa de la artesanía dentro de Andalucía. La Diputación de Córdoba a través de Iprodeco también está colaborando y manifiesta ese respaldo que necesita el ayuntamiento, también a una propuesta municipal que salió con mucha humildad, pero que desde luego año tras año se está consolidando en el escenario ferial de toda la provincia de Córdoba. Sin duda una de las zonas en la que podemos saborear y en la que podemos captar la esencia de nuestra tierra, la artesanía, el apoyo que el ayuntamiento se lleva a cabo con este tipo de iniciativas para con sus artesanos, su tradición, su comercio, su economía, su turismo, claro que sí, porque esto llenará Castro del Río de personas de la provincia, de la comarca de Andalucía que estén interesadas en este evento singular que pone, como se ha dicho, la madera de olivo en el centro y que forma parte de este tipo de elenco de nuestra provincia que no se deben perder, que se deben mantener en el tiempo porque forman parte de nuestra identidad. Evidentemente, el desarrollo con los tiempos, la nueva forma de ver el olivo, la nueva forma de ver la artesanía, pues son cuestiones que se barajan en todos estos eventos y en concreto en esta feria, que además de promocionar toda la artesanía de Castro del Río, cuenta con exposiciones, gastronomía, actividades culturales, talleres. También los más pequeños están incluidos en el mundo de la artesanía para seguir fomentándolo, para seguir innovando. La innovación y el desarrollo de la artesanía, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestros productos están, por supuesto, en manos de los más jóvenes. Así lo ha captado la organización de este evento y el ayuntamiento, realizando talleres para los más pequeños, que serán los que sigan realizando todos estos eventos y serán los que sigan poniendo de manifiesto el valor de Castro del Río. Del 11 al 13 de octubre Castro del Río vuelve a celebrar Arsolea en este año su decimosegunda edición y lo hace en una zona privilegiada para la artesanía en la provincia de Córdoba. Córdoba en sí mismo ya es un privilegio para la artesanía porque reúne a cuatro de las diez zonas de interés artesanal de Andalucía. Arsolea es una feria que aúna artesanía, como ha indicado Esteban, con patrimonio, con cultura, con gastronomía y con historia. Tanto por el enclave histórico en el que se celebra, en el pintoresco barrio de la Villa, como por las distintas exhibiciones, actividades y expositores que la conforman. Es una feria consolidada, como lo demuestra el hecho de que cada año la visita personas que repiten y personas que vienen de nuevo porque se hace extensivo el interés por acudir a nuestra feria. La finalidad fundamental es la difusión y la promoción de la artesanía, pero no se puede obviar la importancia que tiene esta feria para el desarrollo económico y para la promoción de nuestra zona. Porque no solamente están presentes artesanos de nuestro municipio, sino que están presentes otros representantes de otras zonas de interés, como por ejemplo la Rambla o los Pedroches. Y además es un punto para el desarrollo económico de la zona, porque también están presentes otros sectores, como por ejemplo el aceite, el vino, la gastronomía, en fin, todo enmarcado en el paraguas de la artesanía. Gracias. 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 Gracias.